Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión vamos a hacer una carta de color. Una carta de color es una forma de organizar tus colores. Puedes ver qué colores tienes, cómo pinta el pigmento en el papel y cuál es el tono que necesitas para algo en específico. Es como hacer un muestrario de tus colores. Lo puedes hacer en papel blanco, beige o negro, y así ves cómo pinta en cada color. En la hoja marca cuadritos, que dibujarás del tono oscuro a claro de cada color y anota el número, el color y la marca. Este es un ejemplo de cómo puedes hacerlo. Pero tú decides, pueden ser cuadritos o pueden ser circulitos. Te voy a mostrar el ejemplo de cómo hice la carta de color de estos colores Lira Acuarelables. Tengo una hoja impresa con cuadritos para cada marca. Aquí puedes ver que la primera mitad del cuadrito se rellena con el color muy intenso y la segunda mitad con el color claro. Después apuntas el número del color y el nombre del color. De preferencia, acomoda los colores del claro al oscuro. No siempre se puede, porque a veces el color pinta diferente al color que tiene en la parte de afuera. ¿Por qué los acomodamos de claro a oscuro? Pues simplemente para que los encuentres más fácilmente. Y así, cada vez que vas a colorear o a dibujar algo, vas a poder encontrar el color correcto. Puedes mezclar marcas, pero siempre haz ejercicios antes de hacerlo en tu dibujo original. Porque no todos los colores se pueden mezclar entre sí. Esto se debe a que unas marcas utilizan aceite para mezclar con el pigmento y otras utilizan cera. Pero yo siempre digo, mezcla, combina, experimenta. Y tú vas a encontrar la marca que más te acomode y también podrás hacer las mezclas que más te agraden. Si vas a hacer tu carta de color en hojas, yo te recomiendo que tengas una por marca. Pero, si tienes una caja de 120 colores o 150, no van a caber todos en la misma hoja. Entonces, puedes hacer una hoja de verdes, una hoja de azules, otra de amarillos. Si tus cajas de colores son de 12, 24 o 36, yo haría la carta de color en la misma hoja. Simplemente agrúpalos por tonos, es decir, los verdes primero, luego azules, luego amarillos, en el orden que tú quieras. También lo puedes hacer en un cuaderno. La idea de esto es tener tus cartas de color a la mano cada vez que vas a colorear. Y así puedes encontrar el color que deseas. Además de que es muy divertido hacerlas. Yo tengo una carta de color de todos los colores que tengo y de las acuarelas que tengo. Y las tengo en un cuaderno de micas. Entonces, las hojas las puedo sacar y meter dentro del plástico. Están siempre protegidos y puedo consultarlos cuando yo quiera. Hacer este trabajo también te sirve para darte cuenta si los lápices de colores que tienes en casa son más duros o más suaves. Esto también te ayuda para que sepas qué marcas es más fácil de difuminar y cuáles no. Gracias. 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 ¿Viste cómo se hacen las cartas de color? Imagínate que las tuvieras de todos los lápices de colores que tienes y que pudieras ver un acuarelable como pinta sin agua y como pinta con agua. Gracias. Vamos a ver ahora cómo hacer una carta de color de acuarela. Primero que nada necesitas otro papel. Este es papel de algodón y lo divides en el número de cuadritos necesarios para que quepan todos tus colores. En el caso de la acuarela también vas a pintar la mitad del cuadro de tono oscuro y la mitad de tono claro. En este ejemplo no lo hice porque estas son acuarelas metálicas y yo quería ver realmente cómo pintan entonces pinté todo el cuadrito con la misma intensidad. Pero más adelante te mostraré un ejemplo de cómo se ve la acuarela con la mitad oscura y la mitad clara. Y finalmente terminamos la carta de color de acuarela. Tengo un cuaderno engargolado con micas protectoras de hojas. Ahí tengo las hojas de mis cartas de color. Aquí puedes ver la de prismacolor, amarillos y naranjas en la bolsa de plástico. En la esquina tengo apuntado el número total de lápices de color que están en esa hoja. Al siguiente hoja ves los verdes, azules, morados y rosas de prismacolor. Acá tengo cafés y grises. Y después empiezan los policromos de Faber-Castell. Cafés y grises. De este lado azules, verdes, amarillos, naranjas y rosas. Aquí puedes ver mis 48 colores de Arteza Premium y policolor de Lira. Por acá están los Drawing de Derwent y Artist de Derwent. Como ves estos no llenan dos hojas porque son menos. Rob Slim de Lira y Eco Faber-Castell. De este lado Vividel de Vinci y Crayola. También tengo Pentel Arts y los metálicos de cuatro marcas diferentes. Aquí empiezan los acuarelables con los Ink Tense de Derwent y acuarelables Derwent. Acuarelables Eco Faber-Castell y Art Grip de Faber-Castell. También tengo 72 acuarelables de Lira. En dos hojas porque son muchos. Y Graffiti Tint de Derwent. Acá están los Skin Tones de Lira. Y por último Prismacolor de cuando eran de la marca Verón también. Y por acá al final está mi muestrario de acuarelas. También las tengo de varias marcas. Van Gogh, Talens, Aquafine de Daler Rowney, Hummingbird y Koala Colors. Que son metálicas que he comprado a artistas mexicanos. Puedes ver que en los cuadritos de acuarela se ve el tono claro y el tono oscuro de cada color. Eso ayuda mucho al pintar. Aquí te muestro como se ven las acuarelas metálicas que compre a dos artistas mexicanas. También te voy a mostrar donde tengo guardados mis colores. Son estuches comprados en Amazon donde caben de 120 a 150 colores. Recuerda siempre cuidar tu material de dibujo. Y disfrútalo mucho. Gracias por haber visto este video de cartas de color. Si puedes, suscríbete al canal. Gracias y hasta la próxima.